Oigan, de primera mano les mostramos una entrevista con Estefany Rodríguez, hija de la fallecida comediante Carla Luna, una de las lavanderas. Ahí Estefany acusa al exmarido de su mamá, de nombre Américo Garza, de querer separarla de sus hermanitas. Nos pusimos en contacto ahora con Américo y él se defiende en exclusiva. Por primera vez, Américo Garza, expareja de la fallecida comediante Carla Luna, con quien tuvo a sus dos hijas, Sara y Victoria, respondió de primera mano a las declaraciones hechas por Estefany Rodríguez, hermana mayor de las pequeñas, declaraciones que aseguran que la familia Luna impugnará el fallo que dictó un juez, en donde se le otorga la custodia completa a Américo. Y así es como él se defiende. Dice la niña, dice Estefany, que el asunto lo vio un juez penal. Pues es obvio que lo vio un juez penal porque ellos están metiendo un asunto penal. Ellos están haciendo una denuncia de sustracción. La sustracción es un delito penal. No va a haber un juez civil o un juez familiar o no va a haber un juez penal. El juez dictaminó, o sea, en su sentencia de edad, que no aplica una sustracción porque soy el papá. La ley es bien clara. Cuando me las llevé, ellos querían que les firmara un documento donde yo cedía la custodia a los abuelos. Pues, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi obligación, no es mi derecho, es mi obligación atender a las niñas y ver por ellas y mantenerlas y cuidarlas y criarlas y todo. Además, el empresario agregó que intentó llegar a un acuerdo con la familia de la madre de sus hijas. Yo les hice el ofrecimiento mediante mi abogado a su abogado que yo no tenía inconveniente que las vieran, pero que ya no iban a vivir con ellos. Que cuando quisieran, fueran a la casa, las veían, nos poníamos de acuerdo. Iba a tardarse en retomar una confianza, pero que yo no tenía problema en que los vieran. Y la respuesta de su abogado hacia mi abogado fue que me las iban a quitar. ¿Las niñas entienden esto? Cuando te han pedido ver a su familia, ¿cómo les manejan? Las niñas no me han pedido ver a nadie. Las niñas siempre me han visto a mí. Están acostumbradas completamente a mí desde que nacieron. No me han pedido nada. Ellos están viviendo su momento. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la gente, los adultos, no podemos ser adultos? Las niñas ya tuvieron la pérdida de la mamá. Ahora que se la está enjaloneando entre las hermanas y las abuelitas y demás. O sea, que no pueden convivir en Santa Paz. No es que se caigan bien o mal por la salud mental de las niñas y el bienestar de las chiquitas. Fíjate que yo platicé con Américo, quien había estado teniendo un momento difícil para compartir esto. Por lo mismo que no quiere que se arme un escándalo, que se haga público. Que las niñas, cuando ya tengan más conciencia de esta situación, se den cuenta. Sin embargo, también dice, me tengo que defender porque me quieren quitar a mis niñas. Van a impugnar, van a hacer lo que puedan ante un juez. Y no es justo porque son mías, soy el papá. Él me comentaba que en vida, hablando con Carla, ya Carla enferma, llegaron a platicar. Bueno, ¿qué va a pasar en caso de que tal vez Carla recuperara su salud y que fuera Américo? Bueno, pues obviamente la que se quedaba con las niñas era Carla. Y Carla dijo, bueno, si a mí me pasa, si yo me muero, Américo, papá, tú te quedas con tus hijas. Con nuestras hijas, porque así es. Claro, claro, como debe de decir. Las hijas tienen que estar con su papá. Y ya dijo él, los abuelos pueden verla cuando no, cuando ellos quieran. Claro, y como bien lo decía también, las niñas están acostumbradas a estar con él desde siempre, porque él siempre ha estado ahí desde que nacieron. Sí, y además, yo no conozco a la familia, bueno, no los conocía ni a ellas, pues. Pero una amenaza así de que te voy a quitar a ti. Sí, no, no, no. Como, ¿por qué no? Creo que es un señor responsable, entiendo. Y mencionaba también desde septiembre, precisamente, que la familia de Carla Luna, los abuelitos, la hermana, los hermanos mayores no pueden ver a Sara y a Nina. ¿Por qué? Porque, pues, como ya hay un proceso legal y ellos denunciaron o pusieron una alerta Amber, por eso se dijo lo de la sustracción, y por eso él no se las quiere prestar, porque le da miedo que no se las regresen. Ese tipo de alerta es para un secuestro, sí, para el secuestro de un niño.